¡Hey, pásamela! ¡Estoy solo! ¡Ok, ahí te va! ¡Aguas! ¡Te llega un defensa alto! ¡Feo! ¡Y sin ilusiones! ¡Aguas! ¡Ya sé! Muy bien amigos, esta jugada, este skill decidí dividirla en tres sencillos pasos para que la aprendan de una forma más fácil y efectiva. Paso número uno amigos, ya que tengamos el balón justamente entre nuestros pies, vamos a realizar una especie de salto de brinco lateral, de tal manera que nuestros pies se vayan un poco de lado y justamente en el aire vamos a soltar el balón. Paso número dos, vamos a practicar ahora ese pequeño toque con el talón, vamos a dejar botar el balón en el piso y una vez que se eleve vamos a dar un pequeño salto y realizar ese toque hacia nuestra espalda. Recuerden que a la hora de realizar ese pequeño toque no lo hagas ni demasiado suave, ya que el balón le quedará muy cerca al rival y tampoco lo hagas demasiado fuerte porque si no, no podrás alcanzar ese balón. Y como tercer y último paso amigos, simplemente unan los pasos anteriores, lo que es el salto y ese poderosísimo toque y la jugada se les verá así de épica. Hay dos tips que quiero que te aprendas crack, el primero, recuerda que a la hora de atrapar ese balón entre tus pies suena bastante fácil, pero si es importante que lo practiques muchísimo porque a veces a la hora del partido o cuando el rival nos llegue por atrás y nos meta presión, a veces nos ponemos un poquito nerviosos y no atrapamos bien ese balón. Es muy común que a veces creemos que lo tenemos bien justo entre nuestros pies y a la hora de hacer ese salto se nos resbala, se nos escurre como mantequilla y lo único que hacemos es el ridículo. También recuerda saltar bastante lateralmente para que el desplazamiento sea lo más efectivo posible y te despegues un poco de tu rival y pueda pasar ese balón sin ningún problema. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, hasta aquí la jugada que traemos para ustedes. Espero les haya gustado, espero la practiquen bastante con sus amigos en las retas, en el barrio. Queremos que aquí ustedes se conviertan en los reyes de la cancha, así que practiquen este movimiento. Y por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo porque estamos subiendo contenido todos los días y para que no se pierdan videos épicos como el de hoy. Yo soy Capicrax, espero les haya gustado el video y los dejo con estas épicas y poderosas repeticiones. ¡Gracias!